Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y como estaréis viendo estamos en un nuevo vídeo Esta vez estamos con un nuevo método de tradeo chicos, como estaréis viendo el título de la miniatura Como están sacadas de Raúl Che, tendréis también abajo en su canal, en la descripción ¿Cómo tradear en FIFA 16 chicos? Pues sí, lo que os traigo hoy es ¿Cómo hago yo los tradeos que luego subo a Youtube? ¿Por qué subo esto chicos? Pues porque me lo pidieron dos chavales Un amigo mío que ya conozco hace bastante tiempo Y un suscriptor, me lo pidió por el último vídeo Es de tradeo Y la verdad pues, ¿por qué no subir un como tradeo yo en FIFA 16 y luego lo subo a Youtube? Entonces ahora os voy a explicar unos cuantos pasos que tengo apuntados Bueno, apuntados que es los que yo utilizo siempre para hacer los tradeos Que os he apuntado para así hacerlo más fácil el vídeo Y la verdad son bastante sencillos los pasos chicos No hay nada que, nada raro Como estaréis viendo el primer paso es buscar jugadores de oro Como estáis viendo chicos, solo pongo oro No pongo ni precio inicial, ni posición, ni nada Yo voy buscando y lo que veo que está bastante bien Pues lo voy preseleccionando Y después me voy a buscar uno por uno Ahí fijaros que veo a Jovinco Por, creo que eran 2000 monedas Y se me ocurre, porque lo vi de SD Digo, Jovinco es delantero de toda la vida Y fijaros que Me pensaba yo que iba a valer 800 monedas Lo típico, lo típico de un jugador esto es bastante barato Pero fijaros como me equivoco Y valía unas 2000 casi 1900 es lo que valía ahí NSD Y de delantero pues la verdad tampoco valía nada del otro mundo Valía 2100 Entonces no podíamos sacar nada Busqué también de MCO Y de MCO también estaba bastante barato Estaba en 2400 creo si no me equivoco 2200 Y la verdad tampoco podíamos sacar nada Entonces pasamos con el siguiente método Por así decirlo que es volver a buscar chicos Lo que hago para encontrar los jugadores Fijaros que ahí voy a por Aleix Vidal Aquí el método era el MDED Que es el tradeo que subí de los dioses Que tiene más de 7000 visitas Que lo tenéis en el canal Es bastante sencillo Buscar un jugador de MD Que tenga buenas características Buen ritmo, buen tiro, buen físico Cualquiera de las tres vale bastante Para hacer el tradeo Fijaros que MD está en 1400 si no me equivoco Y de ED estaba en 2400 Entonces no podíamos sacar nada Pues porque el cambio de posición vale 1200 Y entonces hasta perderíamos incluso monedas chicos Entonces estos son varios métodos que está buscando Estos son los que yo suelo hacer siempre Y ahora otro método que es Nos metemos en jugadores de oro y delantero ¿Por qué delantero chicos? Pues porque si tiene un buen pase O podemos poner de MCO O incluso de MC Y al cambiar tantas posiciones Podemos sacar bastante profit Y fijaros que me quedo con Anrabat Porque veo que hay un buen ritmo Y un pase decente Y fijaros que tiene valias mil monedas solamente de delantero DSD 900 Y ahora íbamos a buscar de MCO Y de MCO la verdad que estaba bastante carito Pero no le veía yo Buen futuro al tradeo Más que nada porque de DC a SD Valen mil y pico monedas Y la verdad no veía yo que fuera un tradeo decente Esto sería el tema de tradeos con los jugadores chicos Ahora pasaríamos con los consumibles también Claro con los consumibles también es bastante fácil Lo que más recomiendo yo siempre son cambios de posiciones Os metéis en cualquier cambio de posición Menos los de CAR, ALI, LI a CAR, LD a CAR y CAR a LD Porque son 200 monedas Es triste hacer ese tradeo Porque son 200 monedas cada uno El máximo Y entonces no vais a sacar nada Entonces ahora nos metemos en los jugadores de oro Y fijaros como ahora Por insistir tanto voy a encontrar un jugador Que la verdad me ha gustado mucho Para el vídeo que estoy haciendo ahora mismo Y es Aaron Ramsey chicos Fijaros ahora lo que va a hacer con Ramsey Que está en la posición Su posición natural es MC Y como habéis visto valía 3.500 monedas jugando Y digo ¿Por qué no ponerlo de MCO o de MCD? De MCD también podéis ir bastante bien Pero de MCD yo creo que no Porque tiene muy poco ritmo Y entonces creo que da falta más ritmo en esa posición Y por eso fijaros que no va a haber apenas Jugadores para tradear Aaron Ramsey para tradear con MCD Pero si con MCO chicos Fijaros que estaba en 3.500 pujando Y de MCO fijaros Cuánto se iba a poner Se iba a poner en 5.000 4.600 Y están jugando 3.500 Ahí podíamos sacar algún chico Ahí si podíamos sacar algo Y fijaros ahora nos vamos a meter En el cambio de posición de MC a MCO Y fijaros lo que va a pasar chicos DMC a MCO vale tan solo Que 400 monedas chicos Fijaros que ahí están mil y pico Pero si os ponéis en el compra Ya que es lo que voy a hacer ahora mismo Fijaros que vais a tener ¿Cuánto? 400 monedas chicos Es decir Si lo compramos a 3.500 Y lo vendemos Lo compramos a 3.500 jugadores Mala carta de MCMCO Que son 400 monedas 3.900 Y luego lo ponemos a 4.600 Que era el mínimo Sacábamos ya 700 monedas Por cada Aaron Ramsey chicos Así es como hago yo otra vez No tiene nada de complicación Nada de historia Así es como hago yo Los métodos que luego subo al canal Lo primero que hago es buscar Fijaros ahí 3.200 Me lo quitan Y ya compro el de 3.300 Rápidamente 3.300 más los 400 Ya eran 3.700 Entonces 3.700 4.600 Que era el mínimo de MCO Ya tendríamos Casi mil monedas Por cada Aaron Ramsey Chicos Es brutal Bueno el tradeo A ver Yo no lo he hecho Solo lo compartí con vosotros Para que veáis Como yo todos los métodos Que subo al canal Pero de hecho No he hecho el tradeo He cogido 2 Aaron Ramsey Nada más Al final lo veréis Y como ya estaba diciendo Chicos No tiene nada de complicación Es bastante sencillo Lo que hago yo El primer paso Y fundamental Es buscar jugadores de oro Jugadores de oro Que veáis vosotros Que tenga muy buenas estadísticas Muy buenas stats Que esté bastante completo El jugador Sobre todo Se pueden sacar Muchísimas gangas Y muchísimos tradeos Con la parte del centro Del campo Lo que viene siendo MCO MCD MC SD Y todo ese tema Chicos Lo que más podemos sacar Como ya he dicho Es sobre la parte Del centro del campo ¿Por qué? Pues porque La parte de extremo Y delantero Es bastante más complicado Ya que Las cartas también son más caras Y los delanteros También son más caros Entonces DMCO MC DMCA MCO MCO MCD MCD Y todo ese tema Chicos Podéis bastante bien Que es lo que estoy haciendo yo Y ese sería el primer paso Buscar jugadores de oro Y que veáis vosotros Que tienen muy buenas stats Tienen muy buenas Buen ritmo Buen físico Que es importante este año Luego Si veis por ejemplo Un MC Que en MCO Que es el caso de Alan Ramsey Se puede vender Pues os vais a los consumibles Que es el segundo paso Los cambios de posición Sobre todo Los consumibles Yo destacaría más este año Sobre todo el año pasado El año pasado Era la forma física La forma física Acordaros del año pasado Del tradeo De la forma física Este año Estoy destacando Yo más sobre Todo el cambio de posición Entonces el cambio de posición Este año Es bastante importante Y también podéis destacar Las curaciones Chicos este año Las curaciones También podéis ir bastante bien Este año Ya que están tiradísimas De precio Y la podéis vender Bastante caro Ya que la gente Pasa todo el tiempo Jugando Y compra siempre La forma física Y la curación En la primera página Porque no tiene ganas De esperar No sé por qué Y entonces Podéis también Tadear con curaciones Y con forma física Entonces todo el vídeo Chavales No tiene nada de complicación Como ya he dicho Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y sobre todo Que hayáis aprendido Cómo hago yo Los tradeos que subo al canal Que luego siempre apoyáis Y como siempre chicos Si llegamos a este vídeo A unos 80 likes Con este vídeo de tradeo El miércoles tenéis Otro tradeo Que seguramente Sea el de Aaron Ramsey Si no pues Con otro jugador Ya veremos Entonces Si llegamos a 80 likes Con este vídeo El miércoles Tendréis nuevo tradeo En el canal Así que chavales Compartid el vídeo Con vuestros amigos Dejad un like Comentad que os ha parecido Suscribéis al canal Y si llegamos a los 1780 Suscriptores chicos Que faltan solamente 13 Pues también tendréis Doble vídeo de tradeo El miércoles O sea Uno a las 4 y media Y otro a las 7 Ya vendrá de vosotros chicos Y nada Os dejo ya con el final del vídeo Os dejo a ver si hay vendido Aaron Ramsey Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Chao